Este verano disfruta de tu ocio al mejor precio y con el mejor servicio en Multieventos JC. Visita los más divertidos parques temáticos y pásalo en grande con su magia y con su encanto. Además, Multieventos JC te propone actividades deportivas, obras teatrales y musicales, viajes y mucho más. No esperes más e infórmate de las mejores ofertas para grupos en el teléfono 607-637-246 o en www.multieventosjc.com No te lo puedes perder, te esperamos. Gracias.